No hay duda que los actores de telenovelas son hombres muy bellos, pero a veces es difícil decidir quién es el más atractivo. En este Tops verás los 7 galanes de telenovelas más guapos y famosos según su número de seguidores en Instagram. Alfonso Herrera, reconocido internacionalmente por su participación en la telenovela Rebelde y el grupo RBD. Su última telenovela fue Camaleones en 2010. En los últimos años ha participado en dos proyectos de Netflix, la serie Sense8 y la película El Baile de los 41. Tiene 4.3 millones de seguidores en Instagram. David Cepeda, modelo, actor y cantante sonorense. Su pasión siempre ha sido la actuación. Lleva más de 20 años en la industria televisiva. Ha participado en diversas telenovelas al lado de algunos de los actores en este Tops, como Sortilegio con William Levy y Tres veces Ana con Sebastián Rulli. A principios de 2021 protagonizó la exitosa telenovela Vencer el Desamor. Actualmente cuenta con 4.6 millones de seguidores en Instagram. Diego Boneta, conocido actualmente por protagonizar la serie Luis Miguel. Pero este actor mexicano comenzó su carrera desde niño, saliendo en telenovelas infantiles como Alebrijes y Rebujos. En 2012 participó en la película Rocofajes, dejando de lado las telenovelas. 4.7 millones de personas lo siguen en Instagram. Gabriel Soto, la primera telenovela de este actor mexicano fue Mi querida Isabel. Algunas de sus telenovelas más reconocidas son Amigas y rivales, Bajo las riendas del amor, Libre para amarte y Soltero con hijas. La última telenovela que ha protagonizado este Acuerdas de mí, la cual finalizó en mayo de 2021. Tiene 4.7 millones de seguidores en Instagram. Mauricio Ochman, actor mexicano, nacido en USA, comenzó a trabajar en la televisión mexicana desde 1998 con la telenovela Azul Tequila. Es conocido por telenovelas El Señor de los Cielos y Como en el cine. Su última aparición fue en la serie R de 2020. Ha participado en películas, como A la mala, donde conoció a su exesposa Aislinn Derbez. Cuenta con 8.7 millones de seguidores en Instagram. William Levy. Este modelo y actor cubano inició su carrera en Miami, en la telenovela Olvidarte jamás. En 2008 tuvo su primer protagónico en la telenovela mexicana Cuidado con el Ángel. Desde 2014 se encuentra trabajando en Hollywood. Su última telenovela fue el remake de Café con Aroma de Mujer. Tiene 11.7 millones de seguidores en Instagram. Sebastián Rulli. Este actor argentino, nacionalizado mexicano, trabajó como modelo en Europa antes de dedicarse a la actuación en México. Es conocido por haber protagonizado diversas telenovelas como Teresa, Amores Verdaderos y Lo que la vida me robó. Su popularidad ha aumentado gracias a los TikToks que realiza con su pareja, la también actriz Angelique Boyer. Tiene 12.3 millones de seguidores en Instagram. Nos gustaría saber quién es el más famoso y guapo para ti, y si nos faltó alguno. Síguenos y activa las notificaciones para más contenido.